Con el propósito de velar por la calidad de los alimentos que suple el programa de abastecimiento institucional, durante el primer semestre del presente año la elección de calidad agrícola y las direcciones regionales del Consejo Nacional de Producción realizaron inspecciones. En el caso, la región Brunca estuvieron en 234 puntos de entrega y 37 instalaciones de agroempresas suplidoras y en proceso de inscripción. Con respecto a las inspecciones en puestos de entrega también se visitaron escuelas, colegios, censina y delegaciones policiales y otros. Se estudiaron muestras de producto de las siguientes líneas ortofurtículas, lácteos, cárnicos y avícolas. Al revisar las muestras se busca que los productos cumplan con los reglamentos técnicos correspondientes y las guías de producto establecidas por el programa de abastecimiento institucional. En el caso de las agroempresas suplidoras se verifica el cumplimiento en aspectos de calidad e inocuidad tales como permisos sanitarios, reglamentos de buenas prácticas de manufactura, programas de limpieza y desinfección, prácticas higiénicas de los trabajadores, control de plagas, manejo de registros, análisis del agua y microbiológicos en los alimentos, entre otros aspectos. Cuando las empresas que están en proceso de inscripción no cumplen algunos requisitos se les asesora y se brinda tiempo para que realicen los ajustes necesarios para luego hacer una segunda inspección.